Bueno, y con Guille Sisman seguimos hablando y ampliando sobre este tema. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Sonia, Leo, ¿cómo les va? Buen mediodía. Bueno, otro de los hits de este año 2020, ¿no? Con la pandemia, la violencia y también el tema de la movilidad en problemas. Jugosas declaraciones que recién hacía Sergio Copelo con Belén y los otros colegas en la sede de la UTA. Le pidió al intendente que los convoque en el marco de este diálogo por el tema de la emergencia. Y dijo, la transferencia se resuelve en cinco minutos. Seguramente cualquiera de nosotros transfiere para hacer una compra al supermercado, para mandarle a algún proveedor. Bueno, con esta lógica tan básica, dice Copelo, si hay voluntad política, tiene que activarse la transferencia. Es cierto que a veces para alguna transferencia estatal hace falta la intervención de varios ministerios. Pero hay un momento que ya hay decisión política tomada. O se manda la plata o no se la manda. Estamos contra reloj y suscribo con Leo que estamos ahí muy cerquita de una nueva medida de fuerza. ¿Qué ha dicho la UTA? Que amenaza con un nuevo paro. Vale la pena repasar. Este año tuvimos un día de paro cada tres jornadas. Un día de paro cada tres. Una situación sin antecedentes en la ciudad de Rosario. Les están debiendo 50% del sueldo, también dos cuotas del decreto. Y atención, porque ya están adelantando que están pidiendo cuenta de paritaria 10.000 pesos que los choferes de Capital Federal y Gran Buenos Aires han cobrado la semana pasada. Con lo cual, independientemente de que se resuelva el conflicto puntual de ahora, que se deposite la plata en estos minutos que quedan hasta las 2 de la tarde, ya hay otro conflicto subyacente, que es la paritaria de este año. Ustedes saben que cerró el Consejo del Salario con 28% de incremento. Es una referencia para la mayoría de los gremios. UTA pide a nivel nacional 30%. Y Nación está demorando el envío de las partidas y claramente está privilegiando Capital Federal y Gran Buenos Aires. Los taxistas también han hecho un pedido al Consejo Municipal. Ayer en la Comisión de Servicios Públicos le han pedido de manera urgente un incremento del 30% casi para esta emergencia. Hay un desfasaje reconocido por el Ente de la Movilidad en su último estudio de costos, fechado en mayo de este año, que parece una eternidad, que daba 100% de atraso tarifario. Creo que el atraso ahora ya supera el 130%. Han subido pólizas de seguro, los repuestos, las cubiertas. Obviamente el combustible se descongeló, los sueldos de los choferes, la reposición de unidades. El auto es lo que más subió. En un auto los modelos cero kilómetros subieron un 75%. ¿Qué han dicho los tacheros ayer en la reunión de servicios públicos? El panorama es insostenible. Así no se puede seguir trabajando. Vamos rumbo al quebranto y no es una metáfora. Tenemos ya el 25% de la flota, mil unidades que están fuera de circulación. Y el turno nocturno prácticamente ha desaparecido porque hay mucha inseguridad, pocos interesados y tampoco es rentable. Con lo cual tenemos colectivos por un lado y taxis por el otro, la movilidad pública nuevamente en problemas. Gracias, Guille. Guille, completa el recorrido entonces con respecto al transporte. Seguimos en un ratito con otros temas. ¿Te parece bien? Con mucho gusto. Hasta luego.